Y ahora, el arcón de los recuerdos. Buenaventura Luna, Eusebio Dojorti nació el 19 de enero de 1906 en Huaco, una pequeña población del departamento de Hachal en nuestra provincia de San Juan. Su padre Ricardo Dojorti fue el primer intendente de Hachal perteneciente a la Unión Cívica Radical Bloquista. Eusebio Dojorti realizó sus estudios en la Escuela Primaria Nº 26 de Huaco, hoy conocida como Federico Cantoni. Luego se mudó a San José de Hachal para concluir los estudios secundarios en la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro. Empezó a escribir muy joven adoptando el seudónimo de Buenaventura Luna. También actuó en política en la Unión Cívica Radical Bloquista liderada por Federico Cantoni, pero luego se convierte en opositor al mismo fundando la Unión Regional Intransigente y el periódico La Montaña también, desde aquí, estableció claras objeciones al gobierno actuante. Debido a la posición crítica al gobierno provincial, Cantoni mandó a cerrar el diario y a encarcelar a Dojorti y a sus principales editores. En 1933 logró escapar de la cárcel, pero también abandonó la política para dedicarse a la música y al periodismo. Ya en 1926 había organizado un programa en Radio Grafinha, hoy LB1 Radio Colón, donde específicamente hacía referencia a poesías y a las interpretaciones del dúo Tormo Canale, integrado por Antonio Tormo y Diego Canales, en este programa llamado Zafarrancho Vocal. Compuso una gran cantidad de canciones folclóricas y dirigió varios grupos musicales folclóricos, entre ellos La Tropilla de Guachipampa, uno de los primeros en tener éxito masivo, integrado entre otros por Antonio Tormo y Diego Canales. A fines de la década de 1930, condujo el Fogón de los Zardieros, en Radio El Mundo de Buenos Aires, el primer programa radial de música folclórica de alcance nacional. El 29 de julio de 1955, a los 49 años, falleció Buenaventura Luna, a causa de un cáncer de laringe, que le había hecho prácticamente perder la voz. Al fallecer, su cuerpo fue cubierto con su poncho, y ubicado inicialmente en el Panteón de Sadaik, del cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. En su entierro, el dúo Alfonso y Zavala tocaron una tonada. En 1956, se cumplió su deseo de enterrarlo al pie de un algarrobo, en su pueblo de Huaco, donde se encuentra su tumba. Todos los 29 de julio, los estudiantes de Huaco, su pueblo jachallero, realizan una guardia y los cantores llegan a este lugar para cantar y bailar al pie de su tumba.